¿Qué es el riesgo de contagio? Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Dale pa' atr-a pa' que recuerde... Pa a tra, pa a tra, pa a tra, pad ra, pa a tra Pa a tra, pa a tra, pa a tra� Pa a tra— Dale mami que nos fuimos pa a tra belia Dirí mi pa a trab cambiando Delte erlebt Le meto hasta abajo, le meto hasta abajo, hasta abajo, le meto 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 hasta Ahora dale, 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 dale Dale caprás. Ahora dale caprás. Patraf patraf patalau 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 patalau. Pablo DJ La leyenda del remix